Deportes en Pantalla Bencini con Todo y mira que hay mucho deporte en estos días Sí, así es, bueno me hubiera gustado hablar contigo de la Fórmula 1 en Miami, que me gustó muchísimo la carrera Incluso eso es una carrera memorable porque obviamente la Fórmula 1 en los últimos tiempos desde hace par de años cuando Max Verstappen y Louis Hamilton tuvieron esa competencia hasta la última vuelta decidieron al campeonato Verstappen ha dominado la Fórmula 1 y que Lando Norris haya tenido su primera victoria fue algo que de verdad emociona y mucho para lo que será el resto de la temporada Sí, había muchas anécdotas, gente venezolana viendo el, bueno porque ya hay muchos venezolanos en Miami obviamente que fueron de uniformes azules, los Ferrari la emoción de estar con esos motores y eso sí, la parte económica porque los precios de una Coca perdón, de un refresco los precios de la publicidad la publicidad sí bueno, el sanduchito de 250 dólares todo pero bueno es parte del negocio pero bueno, te invitamos para hablar más que todo de las grandes ligas cómo van los Yankees astros y nacionales que se impusieron en estas jornadas por favor Los Yankees siguen teniendo un buen ritmo ojo, los Phillies de Philadelphia son el mejor equipo de béisbol en la actualidad ya llegaron a 30 victorias incluso con con Rangel Suárez que el venezolano está teniendo un ritmo impresionante de lo que está obteniendo cada salida o sea, desde los tiempos de Joan Santana Pedro, de mis éxitos no había un abridor que colocara una efectividad menor a 1.50 en 8 presentaciones lo que está haciendo Rangel Suárez con los Phillies es una locura y después estos equipos como los Yankees que esta campaña con lo que han hecho con la ofensiva con Aaron Judge con el propio Juan Soto que le cayó como anillo al dedo a este equipo del Bronx a pesar de que no está Gary Cole están en la pelea están ganando muchos encuentros están comandando lo que es la división del este de la liga americana y los Astros de Houston que la última vez cuando estaba por allá con el contacto Pedro estaban en una situación delicada han comenzado a ganar juegos de pelota Kyle Tucker está agarró el mando de la ofensiva José Altuve se mantiene con buen ritmo y los lanzadores que estaban lesionados han ido llegando a uniformarse otra vez y estar en la rotación eso le ha dado al equipo de los Astros de Houston un respiro pero necesitan ganar más juegos de pelota simplemente creo que con lo que sucedió ayer con Ronald Blanco que que al final de cuentas estaba siendo el caudillo que a pesar de que la rotación estaba con limitaciones y ahora con sustancias se fue expulsado con las sustancias prohibidas eso habla de que el rendimiento quizás que estaba teniendo era por esto ilegal uno cada vez ya no se sorprende tanto de lo que hacen los umpires en cual momento revisan a los abridores en el inning que ellos menos lo esperen y bueno ayer fue expulsado entonces por esta situación así que hay que tener mucha calma con respecto a lo que está haciendo hoy Milwaukee aplastó a los piratas de Pilsus en la presentación de Martín Pérez fue castigado Martín pero hay venezolanos que pudieron sacar un patazo de cuadrangular el caso de Jackson Chowrio y de del propio William Contreras que hay reportes en losmayores.com si quieren revisar de lo que son las nuevas estadísticas Pedro y amigos de éxitos que William Contreras está teniendo un swing que lo están ayudando a un momento increíble está despechando muchos cuadrangulares está conectando muchos extra bases y eso lo está ayudando en su ofensivo entonces es interesante estas nuevas estadísticas que se presentan en el golf porque hay que de verdad encariñarse porque cada vez cuando ve uno una transmisión deportiva de golf ves a qué velocidad sale el batazo cuál es el destino que pudiese tener si en un parque era cuadrangular o en otros no eso está siendo muy divertido las transmisiones de grandes ligas por este tipo de estadísticas que se andan manejando y creo que al final de cuentas hay que conocerla bastante bueno Ronald Acuña que tuvo una notada con Marcelo Zuna que es dominicano que me dices de Acuña bueno Ronald creo que no es que comience a preocupar todavía el ritmo lento de cuadrangulares incluso ya hay declaraciones sobre todo que al final de cuentas él no es tanto un bateador de 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 cuadrangulares pero lo que pasa es que el año pasado dejó esa vara muy alta y y y todo el mundo espera que se mantenga con ese ritmo de de cuarenta cuadrangulares cada temporada es muy difícil que lo repito todos los años pero siempre es costumbre siempre es la tendencia de 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 Ronald que comienza lento ya bueno ya está prácticamente avanzada la temporada creo que al final de 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 mayo y ya comienzos de 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 junio se se puede juzgar más a a a a a Ronald Acuña en cuanto a las estadísticas de presente con los con los cuadrangulares así que todavía yo creo que hay que darle hay que darle tiempo pero para que pueda tomar su ritmo pueda tomar su ofensiva y sin duda pelear el MVP porque 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 Sohaio Tani en caso contrario de ayer la despachó en 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 la bahía frente a los residentes de San Francisco está teniendo un ritmo de cuadrangulares impresionante ya hay mucho debate Pedro y amigos de de éxitos sobre si si él de verdad debe mantener mantenerse como 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 bateador y como lanzador yo creo que los hoyos le dieron ese contrato para que él lo pueda hacer durante muchos años pero con el ritmo que está teniendo con la tranquilidad de la ofensiva no hay desgaste como como abridor eso puede hacer que Sohaio Tani tenga la mejor campaña de a la ofensiva de 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 su carrera y mire que ya llega a un ritmo de muchos cuadrangulares de extra bases liderando todas las estadísticas rápidamente de la ofensiva de la liga nacional y pareciera que no va a tener otra de rival para lo que es el MVP porque se espera mucho todavía que pueda responder hay que darle para ver si Ronald Acuña puede meterse en la pelea nuevamente muy bien nos faltó Gleyber Torres pero se me acabó el tiempo Julio así que la próxima te espero aquí en el estudio muchas gracias un fuerte abrazo dale nos vemos la próxima vez un abrazo para todos gracias Julio Goncalo periodista deportivo Unión Radio llegamos hacia el final del programa de hoy